100 libros pueden resumir una historia de 100 años, y es que son miles las anécdotas, las personas, las lecciones, los retos y las hazañas que han sido parte importante de los primeros 100 años de almacenes imán. 100 años es algo que se tiene que celebrar en grande sin duda, pero en medio de la celebración hay tiempo para la reflexión y para preguntarnos cómo hemos llegado hasta acá. La respuesta siempre está en los valores heredados de nuestro fundador, que nos inspira a través del tiempo. Las personas, las modas y el mundo entero siempre están cambiando, pero sin importar el año, la década o incluso el siglo, los valores y los principios con los que hemos trabajado no han cambiado nunca. Cada año que cumplimos significa mucho y cuenta, pero cuenta más el cómo se cumplen cada uno de sus aniversarios, el cómo los trabajadores, el cómo los superamos, cuentan las personas que lo han hecho posible, cuentan cada una de las lecciones que hemos aprendido, cuenta lo agradecidos que estamos con todos los que han hecho esto posible. Eso es lo que hoy festejamos. Tenemos 100 años que celebrar, por lo que Almacenes Imán ofrecerá un mes completo de promociones especiales y sorpresas para todos sus clientes, las cuales se podrán gozar comprando en tienda a través de nuestras plataformas digitales, simán.com y WhatsApp. Iniciamos esta celebración del jueves 30 de septiembre al domingo 3 de octubre. Almacenes Imán trae su fin de semana Credit Simán con ofertas exclusivas para los tarjiavientas Credit Simán, hasta un 25% de descuento en hogar, juguetes, calzado, moda para damas, caballeros y niños, 10 cuotas, plazos sin intereses para los departamentos de muebles, colchonería, línea blanca, tecnología, audio y video. Para comodidad de todos nuestros clientes, Almacenes Imán cuenta con tres canales de ventas, donde podrán acceder a las promociones en simán.com, WhatsApp Simán y cuatro sucursales a nivel nacional. A su vez, durante todo el mes, los clientes que visiten las sucursales de Almacenes Imán podrán encontrar promociones especiales en los diferentes departamentos, servicios, desde electrodomésticos, ropa para damas, caballeros y niños, juguetes, pequeños enseres, audio y video y mucho más.